Bienvenidos amigos y amigas nuevamente ya estamos por aquí, excelente inicio de semana para todos y bueno la información del día de hoy porque tenemos nuevas versiones de seguridad pero también les vengo a mostrar lo que es los resultados de la última versión global que pues la probé en el nuevo dispositivo, por eso creo que tardé, bueno por eso tardé más bien unos días más pero bueno ya les tengo los resultados, son bastante buenos y ya les adelanto pero bueno antes de continuar recuerden suscribirse si no lo están es completamente gratis y saludar a los miembros también del canal, muchas gracias a todos los que son miembros por aquí están apareciendo, vean nada más y pues sí, muchas gracias a los miembros, ahora sí ya vamos con la información bueno ya está la versión 8.6.6, nueva versión de seguridad en este caso es versión china, claramente la pueden ver ahí, son las versiones más avanzadas entonces ya saben que no tiene el game turbo, es la que vamos a probar ahora después de ver los resultados de la global entonces bueno yo se las dejo ya saben en caso de que quieran probarla es nueva, salió de hecho apenas ayer y bueno aquí están los resultados como les comentaba, bastante buenos y bueno también les comento que voy a tener buenos resultados porque pues este teléfono pues es nuevo, está completamente nuevo la batería está nueva, entonces la duración debe ser excelente igual si tú te compraste un teléfono nuevo, te debe de durar la batería porque si no es el caso entonces algo salió mal con su dispositivo quizá de fábrica algún error ¿no? pero debe durarles si también es nuevo vean nada más, conseguí, si lo pueden ver, 17 horas activo con 21 minutos obviamente estuvo en stand-by mientras dormía y esas cosas pero sí estuve jugando, estuve obviamente instalando varias aplicaciones ya que pues recién había probado este teléfono pues me duró bastante tiempo, la verdad la primera carga al 100 de hecho bueno no, es más bien como la tercera carga que le di me llegó a las 8 horas de pantalla ojo en este caso ya tengo aquí 90 Hz entonces lo usé todo el tiempo con los 90 Hz pero pues ya ocupo lo que son los 90 Hz que obviamente los 120 va a gastar un poco más pero los 90 Hz deberían implementarlo en los teléfonos que tienen 120 para que si ahorre un poco más de batería pero igual no se pierda la fluidez pero bueno ese es otro tema entonces lo estuve usando todo el tiempo a 90 Hz como les comento a comparación del 9S que lo usaba a 60 y pues duraba casi lo mismo pero bueno 7 horas con 50 vean que ahí tenía el 18% no tenía activada el ahorro de energía no lo tenía, lo activé hasta creo que el 10% pueden ver que no lo tenía, estaba así con los 90 Hz aún y pues ya iba para las 8 horas de hecho pueden ver que aquí ya lo seguí usando ahí está, ya iba 18 horas con 34 después aquí están las aplicaciones que más usé pueden ver que hice varias configuraciones de mis aplicaciones bancarias y tal juegos pueden ver ahí con el 18 bueno es lo mismo después del 18 me puse a jugar pueden ver me puse a jugar lo que es el eFootball entonces bueno pueden ver que una hora en total bueno como ya había jugado antes se contó una hora lo que sí me gustó de esta aplicación es que sí cuenta bien el tiempo de uso de cada aplicación entonces bueno ya tenía el 10% pueden ver ahí fue cuando ya activé el ahorro de energía obviamente no lo recomiendo, bueno no recomiendo que descarguen tanto su teléfono entre el 15 al 20 ya lo pueden cargar y bueno pero como hice la prueba pues me puse a jugar y ya me dio 8 horas con 10 minutos me luceo como otros 10 minutos más porque estuve ahí haciendo una conversación entonces yo creo que me llegó a las 8 horas con 30 minutos sin problemas eso sí con los 90 Hz y el brillo casi bueno más de la mitad un poco entonces bueno aquí lo bajo para que pues se vea bien en cámara pero la verdad que es una buenísima versión al menos a mí pero bueno también les recuerdo que pues este teléfono es nuevo entonces le dura bastante bien la batería ¿no? y bueno por ejemplo aquí vean que tengo obviamente la misma seguridad lleva 12 horas y pues en pantalla ya llevo 5 horas de pantalla y tengo 46% entonces bueno entonces pues sí bastante buena esta nueva versión de seguridad cual se las voy a dejar en descripción en caso pues de que la quieran probar o ya la probaron comenten cómo les fue y pues sí está la nueva seguridad china que ahora vamos a hacer las pruebas eso es todo por este video ya no lo quiero hacer más largo ahí están todas las pruebas completas ahora sí, adiós